Es concebible el reclamo por el pago escalonado. No lo podemos negar, porque yo tengo muy bien en claro que como empleador estoy incumpliendo. Lo tengo bien en claro. Pero es inconcebible que no se ponga en valor el esfuerzo de los compromisos reales y sus beneficios directos y tangibles hacia el empleado. Pero más importante aún, a nuestra vocación permanente de diálogo y transparencia para con todos los actores de la vida democrática de la provincia. Y podemos mencionar cada una de las reuniones y mesas de concertación que se los ha convocado. Mesas de concertación, convocadas, reuniones que tal vez no se hayan dado a conocer y conversaciones telefónicas en forma permanente. Con la ayuda también de muchos actores, de muchos diputados, que por ahí tal vez estén o hayan estado, o siendo oposición de este gobierno, colaboran y quieren colaborar para poder destrabar y salir de esta coyuntura. Es inconcebible la intransigencia, esa intransigencia extrema y el poner en riesgo toda la actividad productiva de la provincia. Pero más aún, reitero que los chicos no pueden ir a las aulas. Y también resalto que las puertas de este gobierno, de este gobernador, de su equipo de gobierno, están abiertas y van a seguir abiertas siempre apostando al diálogo y buscar el consenso, porque estos señores los tenemos que sacar entre todos y con todos y cada uno de los chubutenses de pie. El pago escalonado, por supuesto que lo quiero desterrar. No hagamos especulaciones irresponsables vinculadas a la disponibilidad y prioridades económicas y financieras que tiene este gobierno o este gobernador, como lo quieran decir. El esfuerzo, compromiso, responsabilidad de todo este equipo, está puesto al servicio y a la solución de este conflicto. Son tiempos difíciles, tiempos complejos. Priorizo y pongo como mayor compromiso alcanzar la paz social para poder transitar juntos y unidos estos próximos meses y a partir del 10 de diciembre, los próximos 4 años. No eludo las responsabilidades, al contrario, las asumo. Es parte de mi deber institucional, pero más aún es mi convicción. Chubut tiene mucho futuro. Todos los ojos del país están puestos en la provincia. Aquí hay recursos, hay trabajos. Aquí hay futuro para nosotros, para nuestros hijos. De nosotros depende alcanzar a través del diálogo y los consensos el camino del desarrollo, el crecimiento y la esperanza que todo chubutense se merece por sobre todas las cosas. Nada más importante para este gobernador que chubut y los chubutenses poniéndose de pie juntos para enfrentar los desafíos de cara al futuro que nos espera. Como dije, somos una provincia rica, rica en talentos y oportunidades. Chubut y los chubutenses nos merecemos salir adelante. Chubut no es una isla. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme con todo lo que ustedes acaban de ver. poniendo un estado en el cual está una situación muy, muy complicada. Por eso apelo y llamo a la concientización, a la responsabilidad y también a la solidaridad.